Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Los Ángeles Crimes, chicos. ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal. Y en esta ocasión, chicos, nuevo episodio disponible. Recordad que para más episodios en la lag, un pedazo de like. Y muy importante, suscribiros al canal. Dicho esto, chicos, no sé cómo describir este vídeo, pero tengo varias cosas que comentar. Dentro de ellas, pues, una información curiosa de la nueva actualización, de cuándo va a salir, etc. Pero antes quería comentar algo, chicos. Y es que sí, o sea, no sé, es un poco surrealista, pero es cierto. Hoy entra Discord y de repente me doy cuenta de que no estaba en el grupo de lag. Y yo, ¿cómo es posible esto? Y sí, al parecer me habían expulsado del grupo de Discord de lag. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, al parecer posiblemente mi teoría, chicos, es que Mohamed está malinterpretando mi contenido, de las actualizaciones, de la información de la gente. Y como que le molesta en parte de que yo publique lo que se comenta por allí. No sé si me haga entender, pero quizá a él le molesta, pues, que eso, que lo que pasa en Discord no se queda en Discord. Pero mi punto de vista es el siguiente. ¿Por qué te molestaría lo que pasa en Discord si es sobre el mismo juego en general? O sea, me refiero, ¿qué más da el contenido allí que aquí? O sea, si yo lo comparto por YouTube, no sé. O sea, como que... Como... Es que me da gracia, chicos. Como objetivo de informar a la comunidad. No para intentar hacer algo ofensivo, ni mucho menos. Pero no sé, al parecer como que... Quizá, no lo voy a generalizar, pero algún admin, Mohamed, Mohamed ya me ha nombrado en varias ocasiones. Como que les molesta un poco el hecho de que yo comparte información de lag aquí en YouTube. O es la sensación que me dan. No sé si me esté equivocando, repito, no lo sé. Pero ya con el hecho de haberme sacado del grupo de Discord, pues dice mucho. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. ¿Qué ha pasado, Feli? ¿Tú es que has hecho? Pues nada, chicos. Volver a unirme. O sea, ¿qué más voy a hacer? Me volví a unir al grupo y posiblemente... O sea, si mi teoría se confirma de que les molesta que publique cosas y datos que pasan por allí y por aquí... Pues confirmaría mi teoría y me van a volver a sacar. O posiblemente incluso me lleguen a bloquear y me tendrán que crear 50.000 cuentas falsas de Discord para poder seguir sacando información. Básicamente. Pero bueno. No sé, chicos. O sea, no sé qué opinar. La verdad que quedo un poco pensativo al respecto. Uy, no llegué. F. Pero no muero. Uf, toma. Quedo un poco pensativo, chicos, la verdad. Porque yo creo que tampoco es para tanto compartir lo que pase allí, aquí. Porque al final es la misma comunidad, es el mismo juego. No lo sé. Yo lo hago para informar. Inclusive para crecer más el juego. Los vídeos llegan a más gente que quizá no conoce el juego. Y luego comiencen a jugar, etc. Pero bueno. No sé. También tendrá sus motivos. Y poco más. O sea, eso era lo que quería contar de primeras. Porque me parecía interesante que sepan eso. Lo que está sucediendo con mi persona en general. Con lag, básicamente. Que repito. Que yo no tengo ningún problema con nadie. O sea, que mi labor como creador es subir información que pase en el juego. Ya diferente es que a la gente o algún admin o al mismo Mohamed. Pues le moleste este hecho. Pero es que es algo que pasa en todos los juegos. Y inclusive tendrá que estar agradecido de que yo publique cosas sobre su juego. Pero bueno. Eso ya es otro tema. Bueno chicos. No me quiero distraer más. Vale. No quiero entrar más en detalles. Y nada. Vamos a comentar la noticia del episodio. Y es que sí chicos. Un hombre en Discord. Ya después de haber ingresado otra vez a Discord. Y echar un ojito a lo que está sucediendo por allí. Pues ha preguntado. Que cuando. Va a actualizar lag. Vale. A lo que un admin responde. Que en unos días. O sea. Hasta ahí todo correcto. Luego dice. Pues con tono irónico. Que espero que no se lo crea. Pero que Mohamed está trabajando en su otro juego. Así que le estima. Como mod. Que al final tiene información de primera mano de Mohamed. Pues que aproximadamente en unos tres meses. Puede llegar la nueva actualización. Así que bueno. Esa es la información que quería compartir. Espero que Mohamed no me odie por. Repito. Por publicar información filtrada. Entre comillas. Porque no es información filtrada. Sino es información pública. Que pasa en Discord. Pero no sé por qué motivo. A él le molesta que lo suba aquí. Quizá le molesta que gane dinero. Pero. No. Es que no lo sé chicos. Hay tantas cosas que me pongo a pensar. Pero bueno. No lo sé Mohamed. Si quieres te. Comparto un poco mi riqueza. Y así. Yo también invierto en el juego. Me vuelvo inversionista. Pero claro. Me darías el 50% de ganancias del juego. No sé. Ahí te lo dejo Mohamed. Si quieres hacer negocios con Papi King. Quedo. Quedo abierto a cualquier tipo de negocio. Negociación. Respecto al juego. Imaginar chicos. Feliking. Dueño de lag. O sea. El 50% para mí. Increíble. Pero. Estaría épico. La verdad. Y así podríamos meter más cositas al juego. No sé. Estaría curioso. Que se lo piense chicos. Que se lo piense cuanto menos. Pero bueno. Volvemos a lo mismo chicos. Que. Aproximadamente. En unos 3 meses. Pueda salir la nueva actualización. Así que bueno. Por lo menos no es un año más. Literalmente. Así que. Algo es algo chicos. Peor es nada. Así que bueno. No sé qué opinar al respecto. De la fecha de salida. Uh. Señorita. Eso le iba a decir señorita. Que utilice la sombrilla. Que estaba lloviendo. No, 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 no. Mi intención no era asustarla. Señora. Por favor. Cúbrase de la lluvia. Póngase paraguas. Active el paraguas. Señora. El paraguas. El paraguas. Vaya. Grito más raro chicos. No sé. Un poco raro el grito. No sé. Bastante raro. Cuanto menos. Buah. Me encanta como se ve. Y me caigo. Como se ve el agua chicos. Reflejado. O sea. El reflejo del agua. Está guapísimo. La verdad que. Es de las cosas que me gustan. Del acro. ¿Verdad? El agua chicos. La calidad gráfica. La verdad. Tengo que reconocer. Que ha mejorado muchísimo. O sea. Muchísimo. Muchísimo. Chicos. La verdad que eso. Se reconoce. Para ser un juego de móvil. De verdad. Que la calidad gráfica. Está bastante bien. Y es una de las cosas. Que me gustan. Del acro. Y lo reconozco. Y siempre lo reconoceré. El apartado gráfico. Y la jugabilidad. Es de lo mejorcito. De lo más parecido a GTA. Para móvil chicos. Y lo digo en serio. Y totalmente. Convencido. Porque es así. Y seguirá siendo así. Hasta que. Cierren la. Básicamente. Así que bueno. Es que mirad los colores. Los tonos chicos. Del reflejo. De las nubes. No sé. Está guapísimo. Pero bueno. Dejad el episodio por aquí. Espero que les haya encantado. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Siguiente. En todas las redes sociales. Que están por ahí abajo. En la descripción. Recuerda yo soy Feliking. Chao. 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 ¡Gracias!